de todo, pero hoy tenemos rima ha estado saludando a su público hoy nos acompaña el tío Paco, tío Paco ¿Cuál es, tío Paco? Buenas tardes, tío Paco Buenas tardes, me he dado un suto que creía que nos dejaba sin meriendas Ya no, casi me caigo encima la tortilla Ha estado a punto